En el corazón de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el factor determinante en los próximos años será el enfoque que Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia de México, adopte frente a la persona que gane la elección de Estados Unidos. Todo dependerá de si Kamala Harris o Donald Trump toman las riendas en la Casa Blanca. El tema de la migración es quizá el más delicado en este momento en la relación México-Estados Unidos. Bajo Harris, el enfoque sería dual. Por un lado, ha enfatizado la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la violencia en México y Latinoamérica, en general con una estrategia de inversión regional. Pero al mismo tiempo, también ha sido clara en que fortalecer la seguridad fronteriza será una prioridad. Sheinbaum se ha presentado con una postura aparentemente más humanitaria, en línea con la visión de su predecesor. La presión de Estados Unidos bajo Harris para que México actúe como un tapón para los migrantes podría obligar a Sheinbaum a tomar decisiones difíciles. A pesar de sus intenciones humanitarias, no sería la primera vez que México militariza su frontera sur bajo la presión estadounidense, como ocurrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, señala el especialista en seguridad Jaime Ortiz desde Texas a la Universal. El enfoque de Trump sería aún más agresivo. Ha dejado claro que México debe detener a los migrantes antes de que lleguen a nuestra frontera, o enfrentará consecuencias severas, y ha surgido que impondrán aranceles. El narcotráfico es otro de los puntos neurálgicos de la relación bilateral, particularmente en lo relacionado al fentanilo. Harris ha enfatizado la necesidad de una estrategia conjunta para combatir a los cárteles, incluyendo programas de reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos. También ha señalado que buscaría una mayor colaboración operativa con México, algo que Sheinbaum podría aceptar, pero bajo la condición de respeto a la soberanía mexicana. Con Trump, el enfoque sería aún más conflictivo. El exmandatario ha sugerido que Estados Unidos debería considerar la opción de realizar operaciones militares en territorio mexicano, para eliminar a los cárteles de la faz de la tierra. Esta postura sería inaceptable para Sheinbaum, quien tendría que enfrentar la presión de un líder dispuesto a violar la soberanía mexicana, bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense. En el centro de las tensiones económicas está el T-MEC. Harris ha sido crítica de este tratado, en particular con las reglas que permiten la salida de empleos estadounidenses hacia México. En su visión, debe revisarse para incluir mejores protecciones laborales y ambientales. Sheinbaum ha defendido el T-MEC como un pilar fundamental para la estabilidad económica mexicana. Sin embargo, también ha señalado que México necesita proteger su soberanía económica, especialmente en sectores estratégicos como la energía y la manufactura. Si Kamala Harris empujara reformas o cambios demasiado estrictos en el acuerdo comercial, la presidenta mexicana tendría que equilibrar las demandas de su socio comercial con la protección de los intereses económicos internos. ¿Tendría que buscar una fórmula? Creo que la tendría difícil, explica a este medio el economista Iván Jiménez desde Florida. Con Trump, el escenario aún es más incierto. El republicano ha afirmado que México se aprovecha de los trabajadores estadounidenses y podría amenazar nuevamente con retirarse del tratado o imponer tarifas si considera que el acuerdo no beneficia lo suficiente a Estados Unidos. Más allá de los temas concretos, la diplomacia general entre ambos países será una constante prueba para Sheinbaum. Harris, como progresista, podría tener reservas sobre estas reformas y otros temas binacionales, pero su enfoque sería probablemente más diplomático y basado en el respeto mutuo. Trump ha demostrado ser mucho más crítico en todo momento, utilizando cualquier tema que perciba como un debilitamiento de las instituciones mexicanas, como una excusa para imponer sanciones económicas. La presidenta de México debe adoptar una postura defensiva mientras busca formas de minimizar el impacto económico de posibles sanciones que Trump aplicaría a México bajo cualquier excusa en cualquier tema, aconseja Jiménez. Ya sea bajo Kamala Harris o Donald Trump, Sheinbaum enfrentará fuertes encontronazos con cualquiera de los dos, anticipa Ortiz. Ya sea en comercio, migración, seguridad o soberanía, tendrá que ser muy hábil para navegar los conflictos que se le avecinan, la mayoría de ellos cortesía de López Obrador, explica el especialista.